Con el plan de supresión de empresas públicas, o como le gusta llamarlo a la vicepresidenta, poner orden en casa. Racionalización. Esa es la palabra con la que dice el gobierno, mejor se resume esta supresión de empresas públicas. Lo cierto es que existían casos que distaban mucho de esa racionalidad. El resumen que les vamos a ofrecer puede parecer un monólogo de humor, pero no, es el diagnóstico que hacía Soraya Ansahed de Santa María. Vean. En la casa, felizmente. El gobierno dice que por el momento no tiene cifras concretas del dinero que se va a ahorrar. Sin embargo, la vicepresidenta sí que ha ofrecido algunas cifras. María, María, nos vamos a ir a los digitales y yo no me creo que los históricos, los pesos pesan Andalucía. No me lo creo. Pues créetelo, porque le han dado la espalda. Lo refleja hoy una noticia del confidencial digital. Consignas concretas que la vicepresidenta transmitió a los delegados del gobierno de toda España a principios de esta semana en una reunión a la que asistió también el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Vamos con otra noticia del confidencial. Esta sí es la que comentábamos hace un momento. En el mismo andaluz han preferido darle la espalda al candidato y pasarle la cuenta encima de los agravios a los que han sido sometidos. Guerra, por poner un ejemplo, aún no ha digerido que Griñán le vetara como delegado en ese mismo Congreso e impusiera su voluntad dejándolo fuera de la lista de Sevilla. Este es uno de los ejemplos. Y vamos con una última noticia. En siete años y medio, los socialistas con Zapatero al frente contribuyeron a engordar una burbuja futbolística para la que ahora exigen una solución express. Y se pueden imaginar, en el Partido Popular no dan crédito. Así tenemos en cuenta que en las elecciones del 20N fue el socialista, con diferencia que mejores resultados. En el gobierno, la vicepresidenta ha asegurado que este tema no está sobre la mesa. Una afirmación que, sin embargo, no se cree la oposición, que asegura que dicha medida atenta contra la igualdad.